¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo están? Otra vez, hoy les traigo dos ideas de maquillaje con aplicadores Y les voy a contar mi historia para que sepan de dónde viene la idea Yo había acabado de aplicar mi hidratante cuando iba a tomar mi brocha para el polvo Y cuando la tomo, saltó un aplicador así ¡pum! Entonces me dije ¡pum! Voy a hacer un maquillaje con esto Y así fue como se me hicieron las dos ideas para los maquillajes con aplicadores Bueno, así surgió Y como me había despertado con ganas de grabar, las hice al tiro Intenté buscar colores que fueran como claritos para el día Espero que les guste, les sirva Si quieres aprender dos ideas para hacer tu maquillaje con estas cositas ¡Continúa viendo el video! Y comenzamos con el look número uno Nos aplicamos primer por todo el párpado superior e inferior Y también bajo la ceja Tomaré una sombra rosada clarita Esta es entre metálica y con brillitos Así que para potenciarla le puse un poco de agua al aplicador Esta debe ir por el párpado móvil hasta el lado de mano Cambiendo de aplicador y con una sombra café Esta vez lo aplicaré solo a la esquina del párpado subiéndolo a la cuenca Puedes girar el aplicador a la parte limpia Y difuminar la línea café entre la ceja y la cuenca Ahora con una sombra ploma oscura Vamos a llevarla sobre nuestras pestañas y hasta la mitad Difuminamos con el dedo Y con lo que quedó lo pasé por las pestañas inferiores Enclifamos las pestañas Esto trata de hacerlo desde la raíz y las sueltas Y vuelves a subirla y aprietas y sueltas Y así hasta llegar hasta la punta Eso va a hacer que nuestras pestañas se vean mucho más curvas y largas Aplicamos máscara de pestañas por arriba y por abajo Las capas que tú quieras Iluminamos con una sombra blanca abajo de la ceja Delineamos la línea de agua con color negro Esto es opcional Y finalmente el labial Yo cogí uno de la marca Peticio Que se llama Fucsia Y lo difumine con el dedo Para que no quedara tan fuerte Puedes escoger cualquiera de tus tres rubores Y listo El look número uno está terminado Es un look bastante simple El que puedes utilizar para cualquier ocasión Luego del primer ya aplicado Pondré esta sombra color oro viejo o dorado oscuro Por todo el párpado móvil Tomaré este aplicador con forma de punta Y una sombra dorada clarita Para iluminar el lagrimal Ahora con el aplicador del café Tomaré un poco y lo aplicaré en la esquina Esto para dar un poco de profundidad Y lo difumine con el dedo Con este aplicador Les mostraré el truco del agua Que es básicamente poner el aplicador Por una gota de agua Y luego por la sombra Y voilà Miren el color de esta sombra azul En esta parte vamos a hacer un delineado grueso Con el azul bien pegado a las pestañas Puedes aplicar y difuminar las veces que quieras Hasta que te guste Encrespamos las pestañas Y aplicamos máscara de pestañas Las capas que tú quieras Por arriba y por abajo Ahora para iluminar Pondré un poco de este delineador Color piel bajo la ceja Y difuminamos con el dedo Tomamos el gris oscuro Para las pestañas inferiores Y lo difuminamos muy bien con el dedo Puedes delinear la línea de agua Con color blanco o negro En este caso yo escogí el negro Y por último el labial Que se está muriendo Al que se los enseño en mi mano Es un color rojo opaco Entre rojo y vino No sé cómo explicarlo Y para que no quede tan fuerte Lo difuminaré un poco con el dedo Y listo El look número 2 Está terminado para cualquier ocasión Bueno y esas fueron las dos ideas Espero que les gusten Que las pongan en práctica Que si te gustó puedes Darle like como siempre Si tienes alguna petición Acotación O quieres algún tutorial O maquillaje en específico Me lo puedes dejar en los comentarios No olvides suscribirte Para cuando vuelva a subir un video Y tú te avises Y no te pierdas ninguno de estos videos Que quizás alguno te pueda ser útil Y eso ha sido todo Nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Bien!